Hola amigos, les saluda Víctor Cámara y quiero invitarlos este 7 de abril en la Universidad de Norteamérica al primer taller informativo totalmente gratis para que tu vida cambie. Cashflow Partner tiene los préstamos necesarios para aquellos emprendedores que quieren tener negocios nuevos. Préstamos desde 80 mil hasta 100 mil dólares con facilidades. Y aquellos empresarios que quieren crecer con sus negocios ya establecidos, también tenemos préstamos desde 100 mil dólares hasta 500 mil dólares. Cashflow Partner, mi compañía, nos enfocamos en su bienestar y el de su familia. Por eso, llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y reserve su asistencia el 7 de abril en la Universidad de Norteamérica en el primer taller informativo totalmente gratis, porque con Cashflow Partner su vida cambia. Llámenos.